Muy bien, seguimos en Dinámica Informativa, canal 35.1 de la TVA, somos Onda TV y ya lo dijimos en el bloque anterior, vamos a hablar con una figura del deporte sanjuanino, legendaria, actual empresario, conocido obviamente en el mundo del hockey sobre patines, estamos hablando del señor Daniel Domingo Martinazo, a quien ya inmediatamente le damos el muy buenas noches. Es un gusto tenerte con nosotros, Daniel. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias por venir. No, por favor. Bueno, conocemos algo de la biografía de Daniel Martinazo, nacido en la ciudad de San Juan, capital del hockey sobre patines. Martinazo se inició en el Club Deportivo Estudiantil de San Juan, integrando la selección argentina, siendo campeón argentino juvenil y en los torneos de clubes argentinos obtendría cuatro campeonatos nacionales. Fue dos veces campeón del mundo, en 1978 en San Juan y 1984 en Novara, medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Puerto Rico, 1979, dos veces campeón sudamericano, el torneo de clubes fue dos veces campeón intercontinental, tres veces ganador de la Copa Europa, cuatro veces máximo goleador de la Liga Española, 1982, 85, 86, 88, una de las ligas más importantes del mundo, fue considerado el jugador más completo de la década del 80 y el mejor jugador de hockey sobre patines argentino de la historia. En 1978 recibió el premio Olimpia de Oro como el deportista argentino más destacado del año. En 1980-1990 recibió el premio Conex de Platino como mejor jugador argentino de la década en su especialidad. Martinazo también se destacó por su juego limpio, recibiendo en 1980 el premio al jugador más correcto del campeonato mundial de ese año. En 1983 el Comité Olímpico Italiano le otorgó la medalla al mérito deportivo. Y siguen, y siguen, y siguen las distinciones para Daniel Domingo Martinazo. ¿Te debe faltar, digamos, lugar en tu casa para tener tantas medallas, no? Bueno, la verdad que sí, que muchos recuerdos hay. Bueno, vamos a hablar inicialmente del hockey. ¿Cómo fue tus inicios? ¿Quién te llevó a practicar este deporte que prácticamente te permitió alcanzar la gloria? ¿Quién te impulsó inicialmente? Bueno, en realidad yo me considero una persona, un hijo del club de barrio, porque en realidad el club estudiantil era un club de barrio, a pesar de que ahora está en pleno microcentro, pero en aquella época no. Bueno, nosotros éramos vecinos y era el club del barrio donde todos participábamos, y participábamos del básquet y del hockey sobre patines, que eran los deportes que se practicaban en el club. Bien. Y bueno, ahí uno además... ¿Estábamos volando el club que estaba en la calle Güemes? En la calle Güemes, que está, en la calle Güemes. Estamos, y después una familia que nosotros tenemos bastante diferencia de edad entre los hermanos mayores y los menores. Entonces en mi casa, bueno, ya había patines, había stick, había bocha, había conversación de hockey sobre patines, porque mis hermanos mayores ya hacía mucho tiempo que jugaban. ¿Trece años? ¿A los trece años? ¿O a qué edad empezaste? No, a los cinco. ¿A los cinco años? Cinco, seis años. Pero yo, ya te vuelvo a reiterar, estaba en un ambiente donde en mi casa uno se topaba con el patín, se topaba con el stick, hablaba todo el día, sentía hablar y después se fue incorporando a esa vida familiar en donde el club era una cosa muy importante. ¿Y qué participación tuvieron tus padres en esto? Bueno, en realidad yo te diría que poca materialmente, ¿en qué sentido? En que no tuve padres que acompañaran, que fueran a la pista, que fueran el hincha de uno, que estuvieran detrás de uno. Pero sí, por el otro lado, bueno, siempre acompañando, siempre respaldando ese participar de la actividad del club, porque además éramos todos los niños del barrio que participábamos en la actividad. O sea, ¿no eran de ir permanentemente a la cárcel? No, 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 no. Mi madre no fue nunca a un partido de hockey, de ninguno de mis hermanos tampoco. ¿Y eso te ha afectado? No. ¿O lo vivías como algo natural? No, lo he vivido como algo... ni me iba ni me venía, digamos. Porque también es cierto que en aquellas épocas no existía esta compenetración, este compromiso, este estar encima de los hijos que después se ha venido dando en todas las actividades deportivas, ¿no? Claro, claro, claro. Bien. Y de aquellos años iniciales del hockey sobre patines, ¿a quién recordás como compañero? ¿Quién crees que fue la figura del momento que te marcó, por ejemplo? Claro. Bueno, como compañero teníamos... hoy día el que es Lito Ortiz, que es ministro, hemos jugado en el club porque él tiene un segundo apellido joquístico, es Ortiz Sandino. Bien. Entonces hemos jugado en el club. Bueno. Rubéncito Alonso. Entre nosotros, ¿cómo era? ¿Era bueno el... Era un portero, sí. No es para mostrarlo demasiado, pero bueno. No, no. Para nombrarlo, no más. Sí. Después Rubéncito Alonso, que hemos jugado toda la vida de personas. Después en las generaciones siguientes han venido, bueno, los hermanos Aranda, los hermanos Bril, los hermanos... los chicos Liñán, todas familias muy allegadas a esta institución. Y bueno, y después fuimos continuando a lo largo de la vida, fuimos creciendo en el club. Bien. Cada uno, así como... bueno, lo mismo que pasa ahora, llega que terminaba en la escuela secundaria y que uno se iba a la universidad y que ya no podía venir y que no continuaba o que podía continuar no con la misma entrega. Bueno, todas estas vicisitudes que después son contantes en la historia de todos aquellos que practicamos una actividad deportiva, ¿no? Ajá. Este... compañeros, amigos iniciales que luego, bueno, como vos lo decís, fueron marcando un camino en la vida, ¿no? Se siguieron la relación. Sí, hemos seguido las relaciones. Yo con muchos de ellos, por supuesto que seguimos la relación con algunos más asiduamente que con otros, pero sí. Sí, y además ha quedado la relación afectiva, ¿no? Es una cosa que digamos, o sea, puede ser que no estemos permanentemente, pero cuando hay un encuentro, es un encuentro que a uno le gratifica. Seguro, seguro. ¿Y los hermanos? ¿Cuántos hermanos eran? Nosotros somos... bueno, en realidad éramos porque... Sí. Este COVID nos arrasó a todos. Sí. Y bueno, falleció mi hermano mayor y somos ocho. Valentín era el mayor. El mayor. Seis varones y dos mujeres. Bien. Después de Valentín, ¿quién seguía? Raúl. Bien. Después sigue... tengo una hermana, María Elena. Después está mi hermano Carlos, Luis, otra hermana. Ajá. Bueno, en orden sigo yo y después José. Y después José. Bien. ¿Y qué podés decir de tus hermanos? Bueno, como... primero una familia numerosa, como se podrán imaginar. Segundo, que ha habido una continuidad en el tiempo en cuanto a las relaciones, ¿no? Porque imagínate que, bueno, mis hermanos mayores son gente ya mayor, 70 y pico de años. Y aún hoy en día, pues bueno, sigue existiendo el juntarse, el verse, el llamarse. Cuando ya tenemos, qué sé yo, sobrinos de 50. Seguro, seguro. Más allá de ser... 45 años somos bisabuelos. Claro, más allá de ser familia numerosa, digo, que tiene muchos hijos. Digo, los hermanos en sí por ahí se juntan en soledad, conversan o siempre acompañados. Sí, 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 porque hay una... nosotros mantenemos hace como 20 años una juntada de una cena semanal, que por supuesto que con el COVID ha trastocado todo, por supuesto, pero sí, o sea que eso se mantiene. ¿Solamente los hermanos? Sí, sí, con algunos, primero con un cuñado, segundo con un sobrino que prácticamente es como un hermano. Y bueno, fue un grupo que empezamos una cena hace 20 y pico de años y todavía estamos. Y después, bueno, es bonito porque uno tiene contacto por lo menos para saber con la familia, porque nosotros ya como familia somos prácticamente 120 personas. Son multitud, claro. Entonces, uno, qué sé yo, a veces te juntás en algunos lugares y, che, este debe ser hijo más o menos de quién, porque más o menos lo sacás por la vista, digamos. Bueno, ¿y qué hablan los hermanos en esa charla? ¿Recuerdan cosas de la infancia, recuerdan a los papás? Por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Sí, se recuerda de la infancia, se recuerda del barrio, se recuerda de las personas que tenemos relaciones, de los que te encontrás hoy día y que hace muchísimos años que muchos no lo veíamos, que si yo, mirá, el Raúl Farrán me encontré de casualidad, estuve con él, mirá vos, y era del barrio. Claro. Lo conocíamos del club o venía al club. Claro. Bueno, las conversaciones normales en una familia, política, situación general, situación de todos. Está bien. De todas estas cosas. Toda la familia, como dijiste, casi 120, ¿se han reunido pocas veces? Me imagino que la fiesta de fin de año a lo mejor es buen motivo. ¿O era? Sí, era, porque bueno, como pasa, ya cada uno tiene, mis hermanos ya tienen familia de, no sé, 25, de 30. Claro. Entonces ya, si bien hasta hace algunos años le hemos venido haciendo, pero bueno, ya se va diluyendo un poco el tema, ¿no? Bien. Bueno, Luis, dijiste, nos ha mandado un video donde cuenta alguna anécdota con vos. Así que vemos, ¿qué nos cuenta Luis Martínez? En 81 fui a visitar a Daniel a la Coruña y me llevó a una callecita donde hay muchos barcitos pegados uno al lado de otro, era peatonal, y entrábamos en todos a comer unas tapitas españolas con un vasito de vino blanco. Entramos en 10 y 11 bares, y la verdad que fue una experiencia extraordinaria, lo que sí, terminé muy mareada. ¿Cómo es eso? O sea, ¿fueron recorriendo bares? Bueno, es algo muy típico que conoce mucha gente, ir de tapeo, que es ir haciendo picaditas y tomando copas. Entonces, bueno, ya se sabe que España tiene 20 bares por cuadra. Y bueno, la noche, particularmente hay ciudades, una de las cuales, la ciudad donde yo vivía, la Coruña, es muy particular el tapeo. O sea, se empieza a las 7 y media, 8 de la noche, y bueno, se va comiendo, se va tapeando, se va encontrando con amigos, y te encontrás en un bar, en el otro, en el otro, y bueno, y la noche termina como acá, no es que termine a las 12, puede terminar a las 3 de la mañana o puede terminar a las 5. Seguro. Entonces, bueno, es una modalidad que nosotros no la tenemos en la Argentina, pero bueno, son modalidades de cada país. ¿Luis es el único de la familia que se dedicó a la política? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Si bien ha habido, Valentín cumplió funciones, Raúl cumplió funciones también, pero dedicado propiamente a la política, él. ¿A vos particularmente nunca se te dio por meterte a diputado? Me imagino que ofrecimientos te deben haber sobrado. Sí, pero nunca he tenido, yo en realidad, si bien siempre he tenido mucha vocación por el bien común, pero bueno, lo canalicé a través de el dedicarme a la dirigencia deportiva. Yo terminé mi carrera y llevo 30 años consecutivos de dirigente deportivo porque volví a San Juan y ya empezamos con el proyecto de la Liga Nacional. Y bueno, después terminé en la Federación de Patines, estuve 12 años, después en el Comité, ahora en el Comité Internacional, o sea, en el club estudiantil, de que me preguntaste recién. Bueno, soy vicepresidente hace muchos años, fui muchos años también encantado de todo, de toda la parte, digamos, de toda la parte de hockey sobre patines, en fin, me he dedicado por ese lado mi vocación, que sé que la tengo, que la he tenido clara desde muy jovencito, la he volcado en la dirigencia del hockey sobre patines. Ya vamos a ampliar en el tema dirigencial. ¿Cómo lo recordás a Valentín? Un luchador, un luchador ejemplar, porque yo creo que como la vida de cualquiera, muchos pueden haber tenido una vida más fácil, otros no tan fácil, y la verdad que Valentín la ha tenido bastante, en muchos momentos de su vida difícil, pero ese espíritu de levantarse y de salir todos los días, que ya vamos a salir adelante, ya se van a solucionar los temas, eso es una cosa que fue ejemplar, o sea que yo lo puedo decir, como me estás haciendo vos la pregunta, che, y bueno, ¿qué es lo que viste? Y vi esto, además de una persona muy decente, buena gente, lo que se dice, buena persona, y esta característica de ser una persona luchador. Y cuando se lo recuerda a Valentín, más allá del dejo de nostalgia, ¿hay alguna lágrima que se pienta? Y sí, sí, la verdad que vos no tanto sos un poco más joven, pero todos los que transitamos más arriba de los 50, 55, somos generaciones que nos hemos criado con una cultura de poca manifestación de los afectos, ¿no? Entonces esto, bueno, se habla, porque así como me preguntaste recién qué hablan, bueno, se hablan de estas cosas, somos una generación, no solamente en mi familia, sino estoy hablando a nivel general, en mi familia general, éramos de, hemos criado eso de que hay que ser fuerte, de que no hay que llorar, de que hay que seguir para adelante. Como que el llorar era huyar. Exactamente, entonces, bueno, y bueno, eso te marca en la vida, ¿no? Bien, bien. Y hoy día lo seguís viviendo, lo seguís, y bueno, pero bueno, hay momentos en los que uno, a lo mejor cualquiera, o sea, yo tengo un video muy bonito de mi sobrino, de su hijo, y que bueno, cada tanto lo veo porque me emociono mucho y me pasa lo que, hago lo que vos estás diciendo precisamente, o sea, uno se desacartona, se rompe, se le cae una lágrima, y bueno, porque precisamente ya ha aprendido, a lo largo de los años, bueno, la lágrima también es bonita, es bella, es sanadora. Además libera. Liberadora. Libera. Este, ¿qué tiene Daniel de Valentín, su hermano mayor? La verdad que no sé. Creo que ese espíritu luchador, que hemos tenido todos, generalmente en la familia, porque somos una familia donde no hay herencia, donde no hay buenos valores por parte de nuestros padres, y después una cultura del trabajo muy fuerte. Y que cada uno ha ido canalizando, mejor, más que canalizando, poniendo en práctica lo largo de la vida que le ha tocado a cada uno. Pero esa cultura del trabajo, sí, yo la reconozco en mi familia, en todos. Y cada uno ha salido y hoy día, bueno, le permite o nos permite, bueno, tener bonitas familias hacia atrás, los hijos realizados, ya realizando a sus hijos, que serían nuestros nietos, en algunos casos ya bisnietos. Esa cultura del trabajo. Y si te pregunto de papá y mamá, ¿qué recordás de ellos? ¿Cómo describirías a tu mamá y cómo describirías a tu papá? Bueno, sí, yo creo que hemos sido una familia muy matriarcal. Primero que hay un origen... Una figura de la mamá muy fuerte. Es una de origen árabe, que eso es muy fuerte. Cualquier persona que sabe de la huella que dejan los orígenes de cada uno, sabe que el árabe es muy fuerte. Un padre que me falleció muy joven a los 17 años, pero un tipo muy tranquilo, muy dedicado a lo suyo, sin demasiadas estridencias. Mi madre tampoco, mi madre tampoco. Pero sí, te vuelvo a reiterar, con una influencia, si hay una influencia marcada en mi familia, creo que es por parte de la madre, que tiene su... Digamos, tiene su... o alguna otra mirada. También reconozco que mis hermanos mayores han tenido una relación muy diferente con mi padre de la que hemos tenido los más chicos. Han tenido una relación de mucha más compañía, de mucho estar al lado, de mucho hacer cosas con él, de mucho compartir cosas con él, que nosotros los más chicos quizás no lo hemos tenido tan fuerte. Primero porque ya mi padre tenía más edad, porque falleció más joven, porque hemos tenido menos años, porque hemos tenido otras etapas de la vida. Mis hermanos se han criado al lado de mi padre, por decirlo de alguna manera. Y de al lado de mi madre también, pero al lado de mi padre. Entonces ha habido cuestiones que se han compartido mucho, por supuesto. Que no la hemos tenido nosotros los más chicos. Y si te preguntaría por una imagen, por una imagen que haya marcado de tu niñez o de tu pasado. Una imagen, ¿cuál sería? ¿De alguna parte en particular de mi vida o una imagen? ¿Una imagen de tu? General. General. Yo creo que la imagen del barrio. ¿Del barrio? La imagen del barrio, el sentarse en la puerta de la casa a conversar con los amigos, el jugar al hockey, que una puerta de una casa era una portería y la otra puerta de la casa era otra portería, con la pelota de trapo que se te caía la cuneta y te la llevaba el agua. Entonces ibas levantando la tapa más adelante a esperar la pelota, que después la tirabas debajo de la rueda del micro que bajaba por la calle La Prida, en las dos ruedas de atrás para que la aplastara, para que quedara bien sequita. El que venían los chicos del barrio y nos juntábamos, o íbamos a las casas, o mañana a la mañana nos juntábamos en el club. La carrera de cochecito por el cordón de la vereda. ¿Dónde quedaba la casa paterna tuya? En la calle La Prida antes de llegar a Rawson. A Rawson. A mano derecha. A la vuelta. A la vuelta del club. Entonces esa imagen, la imagen del barrio, de mucha gente muy buena de vecinos, unos vecinos muy buenos, donde había, bueno, lo que muchos recordarán, esto de sentarse en la noche y sacar las sillas en verano y tomar un poco de fresco en la puerta de la casa, tomando algún refresco, que lo hacíamos todos los vecinos mientras los niños jugábamos en la calle, que no había tanto tráfico, que no había peligro a las 12, una de la mañana en la puerta de la casa y cualquiera podía estar. Otras épocas, ¿no? La inseguridad era la misma. Otras épocas. Otras épocas. Después, mejor, peor, qué sé yo. Según cómo la vivan, si a lo mejor se lo preguntamos a un chico de hoy día, capaz que te dice que era súper aburrida. Pero bueno, nosotros lo hemos pasado muy bien. Bien, ¿qué característica distintiva tienen los hermanos Martinazo? ¿Qué se asemejan? A ver, que digan es Martinazo, sin duda. Bueno, primero el aspecto físico. La sangre, ya te lo digo, te estás riendo. Si no lo pillás por algún sobrino, este debe ser un Martinazo. Pero además, en lo personal, en la forma de actuar. ¿Vos creés que son, más o menos, tienen la misma personalidad? ¿O hay personalidades distintivas? No, no, no. Puede haber comunes denominadores, llamémosle así, y no tampoco con la misma intensidad, porque bueno, somos hermanos, pero no sé, somos distintos, cada ser humano es diferente. Pero bueno, puede haber comunes denominadores, y de hecho los hay. Esto que te dije recién, esta cultura del trabajo en mi familia, ha sido verdaderamente una cultura. Claro, claro. Que hemos hecho como seguramente la han hecho mucha gente. Seguro, seguro. Después pienso yo que con todo lo que puede ser en una familia numerosa, creo que somos gente decente. ¿Seguro? Digo creo, porque yo no quiero parecer soberbio y afirmarlo con una rotundidad, que si bien por la edad que tengo, por la edad que tenemos los hermanos, por la trayectoria de cada uno, bien lo podría afirmar. No tendría, pero bueno, quiero ser recatado en ese aspecto. Somos gente decente. Yo tengo referencia que a Daniel Martinazo se lo conoce prácticamente el sentimiento que lo embarga en ese momento, o la forma de actuar. O sea, inmediatamente la gente de tu entorno notan cuando estás enojado, o notan cuando estás contento. Lo demostrás permanentemente. Sí, eso es verdad. Sos de exteriorizar tus sentimientos. No sé si de exteriorizar precisamente, lo que sí puedo manifestar es que si yo estoy en un momento triste, preocupado, contento, es algo que se me nota. Bien. No es una... Otra cosa es la manifestación en cada acto. Puedo estar triste y seguir haciendo actos que a lo mejor a alguien le causen alegría, le causen felicidad, o puedo estar muy contento y tener que estar tomando una decisión que no es la que a uno le gustaría. Eso es lo que quiero manifestar. O sea, a pesar del Estado, siempre uno, o por lo menos yo, siempre he ido. Bueno, vamos, a pesar de que uno tenga a veces una mochila, bueno, pero hay que salir y hay que seguir tirando. Y hay otro día que salís más liviano, igualmente salís. No es que porque estés más liviano no salgo y salgo a las 12, ni porque esté apenado me voy a quedar. ¿Seguro? No, no ha sido así. Ha sido siempre una cosa de ir tirando. Ya vamos a seguir hablando, vamos a una pausa y luego seguimos conociendo algo más de la vida de Daniel Domingo Martínez. Ya volvemos.